¿Qué tal gente? En el video de hoy les voy a estar enseñando cómo resolver un Megaminx. Si lo que quieren es aprender un método principiante, este es su video. Una vez que tengamos revuelto el Megaminx, vamos a hacer el paso como en el 3x3. Bueno, acá aclarar que hay que saber resolver un 3x3. Pero bueno, hay que hacer la cruz blanca, una estrella, como pueden ver, las aristas. Así que bueno, vamos a ir a hacer esto en modo intuitivo. Vamos a buscar las piezas, por ejemplo, acá. Verde-blanco. Y la bajamos con la estrella. Vamos a hacer esto con todas las aristas. Bueno, gente, ya lo tendríamos acá. Como pueden ver, coincide con los centros. Y el siguiente paso es hacer las esquinas. Pero si se saben, F2L lo pueden hacer esquinas y aristas. Pero voy a enseñar lo principiante. Entonces acá tenemos la esquina. Y la insertamos. Tenemos esta esquina. Buscamos dónde va. Va acá. Ahí. Insertamos. Y ya tenemos otra. Para la segunda capa es también igual que un 3x3. Acá dirían las aristas. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar morado y amarillo. ¿Dónde la tenemos? Acá. Y vemos que coincide acá. Ahí. Entonces la insertamos igual que un 3x3. Bueno, siguiente arista la vemos acá. Insertamos. Ahí. Puede ser la que va acá. La teníamos acá. Entonces insertamos otra. Por ejemplo, esta. Y ahora tendríamos afuera rojo-verde acá. Y la insertamos. Bueno, siguiente sería esta. Se inserta. Como digo, es igual que un 3x3. Así que vayan a ver mi tutorial. Se lo estaré dejando quizá en la descripción. Y ahí aprendan a resolver el 3x3. Y pueden venir al Megamix. Bueno. Ahí estaría ya la segunda capa, como pueden ver. Y lo que sigue es hacer estas tres piezas. En cada lado. Estas tres. Estas tres. Como una flecha. Y bueno. Aquí les dejo cómo. Lo que vamos a hacer. Es. Mirar qué centro hay acá. Bueno. Estos tres centros. Y vemos. Qué pieza tiene estos. Tres colores. En este caso. Es esta. Y hacemos que coincida. Con el centro. Y la llevamos a donde va. En este caso. Acá. Y bueno. Lo siguiente. Esto se va a repetir en cada flecha. Pero lo voy a enseñar una vez. Digamos que. Vamos a buscar la arista que va acá. Que es amarillo y verde. Y está acá. Bueno. La idea. Si empezamos con la cara blanca. Siempre es tenerlo en la contraria. Que es la gris. Y hacemos. La llevamos hacia el lado. Si la arista. Va acá. Subimos esta capa así. Miramos qué color hay arriba. Y. Si está. Si es el amarillo. O sea. En este caso es así. Se hace esto. Esto. Y luego se inserta. Y ya la tendríamos acá. Y el otro caso. Que sería por el otro lado. Es. Ahora la arista va acá. Entonces. Llevamos la capa hacia allá. Y vemos que el azul está allá. Entonces. Siempre tiene que estar. A dos aristas. O sea. A una. A una arista. En el espacio. Al medio. Entonces. Entonces. Que esté acá. La llevamos. Le volvemos. Y insertamos igual. Y ya tendríamos la flecha. Si no les quedó claro. Bueno. Repitan el video. Y. Se van a dar cuenta. Que es bastante sencillo. Pero bueno. Acá. Vamos a buscar la que va acá. En naranja. Morado. Y amarillo. Está acá. Y le puedo enseñar un caso. Por ejemplo. Que esté. Así. Está en su lugar. Pero está mal orientada. Bueno. Lo que vamos a hacer es. Subirla a la capa gris. Y. Bajarla acá. Ya nos coincide con el naranja. Y ya la podríamos sacar. Bueno. Buscamos la arista. Está acá. Subimos. Ahí va. Y este es el otro caso. De la izquierda. Que se inserta así. Y. Juntamos el par. Y bueno. La arista restante. Que es. Esta. La subimos a la capa gris. Y. Insertamos acá. Ahí va. Hacemos el par. Como pueden ver. Insertamos. Ya tendríamos dos flechas. Este caso es cuando tenemos. Como ven. Una arista. Que si va ahí. Como pueden ver. Tiene. Rosa y rojo. Pero está. Dada vuelta. Como pueden ver. Bueno. Lo que vamos a hacer. Es insertar otra arista. Por donde sea. Digamos esta. Entonces subimos la capa. Ahí. Juntamos. E insertamos. Ya tendríamos la arista ahí. Y ahora si buscamos en qué posición nos quedó la arista. Y volvemos a posicionar. Para insertar. Ahí como pueden ver. Separamos. Juntamos el par. E insertamos. Y bueno. Lo que yo haría ahora sería. Insertar la esquina. Con la arista. Ahí. Ya tendríamos esta flecha. Esta flecha. Y otra. Y bueno. Voy a hacer un timelapse. Y van a ver el procedimiento que haga. En cámara rápida. Y bueno. Gente. Aquí ya tendría. Todo hecho. Excepto la última capa. Y bueno. Acá. Prácticamente lo que hice en el timelapse. Fue colocar. Las flechas que faltaban. Y los pares. Este. Este. Y las flechas de acá. Bueno. Eso fue lo que hice. Aunque vean muchas piezas. No se confundan. Es fácil el megamix. No es difícil. Y bueno. Para el tercer paso. O sea. El último paso. Es hacer. La cruz. Amarilla. En este caso es gris. Pero bueno. Acá. Se nos pueden dar. Cuatro casos. Acá por ejemplo. Me tocó este. El reconocimiento es fácil. Tenemos. Tres aristas. Bien. Con el centro. Y bueno. Se hace este ángulo. Y se hace el mismo algoritmo. El 3x3. Que es. El siguiente. Este equivale a la L. Pero como ven. Tiene 3. Y se hace igual. Hacemos F. R. U. Devolvemos. Lo mismo. Y devolvemos la F. Y ya tendríamos la cruz hecha. Es lo mismo acá. Le estaré dejando igual el algoritmo en pantalla. Pero bueno. Ahí. Y tendríamos la estrella completa. Como pueden ver. Y les voy a mostrar los otros casos que faltan. Este es otro caso. Que se reconoce porque son tres aristas. Pero. Están como en forma de una torre. Como pueden ver. Quizás este. Desde este ángulo. Quizás el mismo algoritmo. Solo que. F. R. U. Y devolvemos el giro. Y ya tendríamos la estrella completa. Bueno. Ahora el. El siguiente caso. Es el otro caso. En el que tenemos solo una arista bien colocada. Y bueno. Esta se va a hacer acá. Desde este ángulo. Y se hace el mismo algoritmo del anterior. Y ahora conseguiríamos la otra forma. Esta de tres. Y aplicamos. El algoritmo. Ya tendríamos la estrella completa. Bueno. Ahora lo que vamos a hacer es igual. Tres por tres. Conseguir estas aristas que coincidan. Como ven. El tres por tres es este algoritmo. Y se consiguen. Hay dos casos creo. Bueno. En Megaminx es prácticamente lo mismo. Solo que el algoritmo cambia un poco. O un movimiento más. Bueno. Acá está el primer caso. Donde tenemos una. Al lado de otra. Que coinciden con el centro. Y bueno. Se hace desde acá. Y el algoritmo es el siguiente. Esta la bajamos. Hacemos esto. Y a diferencia del algoritmo del tres por tres. Ahora vamos a hacer tres giros. Hacia la derecha. Uno. Dos. Y tres. Y ahora sí devolvemos. Y ahora solo falta alinear. Y ya tendríamos todos. El otro caso. Es un caso que no me gusta tanto. Pero bueno. Es cuando tenemos una arista acá. Y la otra prácticamente al frente. Y bueno. Esto también se hace reconociendo. Y girando la capa. Hasta que vean que les quede algo. Acá tenemos la línea. Como pueden ver. Coincide. Coincide. Y aplicamos el mismo algoritmo. Y ya conseguiríamos. Lo siguiente. Que son dos. Y recuerden. Que si no les coincide ninguna. Vuelven a aplicar el algoritmo. Y consiguen esto. Y ejecutan el algoritmo de nuevo. Y ya nos coinciden todas. Y bueno gente. Para el último paso. Son las esquinas. Primero lo que vamos a hacer. Es ponerlas en su sitio. Vamos a buscar. En este caso. Tenemos una que coincide. Solo que está girada. Esta no coincide. Esta no coincide. Esta no coincide. Y esta tampoco. Así que aplicamos. Desde el algoritmo acá. Y. Es parecido al del 3x3. Pero cambia un poco los giros. Es este. Bueno. Antes de hacer el algoritmo. Tengo que explicar. Que lo que hace. Es permutar. Estas tres. De esta manera. Y estas dos. Las mantienen en su sitio. Entonces. Si te. Vamos a buscar dos. Que estén bien. En este caso. Solo tengo una. Entonces. Aplicamos el algoritmo. Desde acá. Y luego vamos a rotar el cubo. Ok. Entonces. Hacemos el algoritmo. Bueno. Ya tenemos acá. Una y otra. Y estas no coinciden aún. Así que lo que vamos a hacer es. Girar el cubo. Como les dije antes. Y. Permutar estas tres. Y hacemos el mismo algoritmo. Y ya se nos orientaron bien. Y falta esta. Si. En algún momento. Usaron el cubo. Y le giraron una esquina. Lo que recomiendo ahora. Es. Girarlas. Con la mano. Lo cual no es permitido en una competencia. Pero si saben que le giran una esquina al cubo. La que sea. Recomiendo girarla. Porque si no. Se les va a dar una paridad. Que es imposible de resolver. Pero bueno. Si saben que el cubo es nuevo. Por ejemplo. Y no le han girado una esquina. Lo que van a hacer es. Esto. Este algoritmo. Como pueden ver. Ya coincide. Y como ven. Es lo mismo. El 3x3. Y estaríamos terminando. El Megamix. Como ven. Fue tutorial para principiantes. Como ven. El Megamix. Es sencillo. No es tan difícil como parece. Y con un poco de práctica. Y experiencia. Pueden promediar. Como. Sus dos minutos. Pero bueno. Me despido. Y adiós. Y adiós. Y adiós.